Sí, hemos llevado adelante la reunión del Consejo en Comisión, labor parlamentaria también del Consejo Deliberante, y en ese marco hemos recibido a la doctora Cristina Adaro, que ha sido propuesta por el Intendente Municipal para ocupar el Juzgado Municipal de Faltas de primera nominación, ello ante la jubilación de la doctora Alfaro. Destacar la trayectoria de la doctora Cristina Adaro, es una abogada que trabaja desde el año 87 en el Juzgado de Faltas, como secretaria del mismo, es decir, que tiene una vasta experiencia administrativa y puntualmente en ese lugar. La verdad que los concejales hemos podido evacuar nuestras dudas, hemos podido hacerle las consultas, una persona que conoce muchísimo el lugar donde trabaja por la cantidad de años que ha estado allí, y también de alguna manera terminando su carrera administrativa, es un reconocimiento que me parece muy importante por parte del señor Intendente a una larga trayectoria dentro de un ámbito municipal. También hemos abordado el tratamiento de otras iniciativas puntuales dentro del marco del Consejo en Comisión, que seguramente van a estar en el orden del día en las próximas sesiones que tengamos en el marco de las sesiones ordinales. Yo muy contenta porque es la culminación de mi carrera administrativa. Yo empecé desde hace 33 años en el juzgado y que se me reconozca en este cargo es muy satisfactorio para mí, así que eso quiero destacar, digamos. Espero cumplir lo mejor posible el cargo, conozco bastante el procedimiento y bueno, eso, de hacer lo mejor posible mi tarea.